¿Con quién está reunido Gudrum? ¿Con Alfred? Así es. El rey de los sajones occidentales se muestra dispuesto a negociar. Parece que está a la defensiva. Gudrum debería tener cuidado. Alfred es más mentiroso que Loki. Gudrum no nació ayer, Eibor. Alfred tampoco. Si ha venido, sin duda es porque le conviene. Entonces aconsejanos. Apoya a Gudrum. Que vean nuestras fuerzas. El rey pronto se mostrará humilde. Créeme. Tomamos esta ciudad como si fuese un pajar. No me pongas a prueba, rey elfo. Tu despliegue de fuerza ha captado mi atención, Gudrum. Pero acordamos unas condiciones. ¿Qué más quieres? La corona de Wessex. Wessex ya tiene un rey. Y cuenta con el apoyo del Todopoderoso. El tuyo es un sueño febril, danés. No habéis aprendido nada desde que llegaron los daneses. Gudrum no hincará la rodilla, perjuro. Y yo tampoco lo haré. Ah, Eibor. Nuestra arma Roma regresa, señor. Os he dado todo lo posible. Un dengue por abandonar Bergham. Hicisteis un juramento sobre la cruz y ese martillo pagano. Y cuando volváis corriendo al cuchitril del que habéis salido, soltaremos a vuestros hombres. Si vuelves a abrir la boca, le echaré tu lengua al cuervo de Eibor. Se habrá quedado con hambre al comerse tu verga. Así no vamos a solucionar nada. Si Gudrum os ha dado su palabra, sin duda la cumplirá. Abandonaremos la ciudad. Tenéis un día. No sigáis poniendo a prueba la paciencia del rey, o tomaremos Bergham por la fuerza. Y si dudáis de mi convicción, el río Eibor baja teñido de rojo a su paso por Ufentún, con la sangre de vuestro paisanaje. Su comandante, ¿qué gritaban los hombres cuando murió? ¿Huya? ¿Uva? Sí. Eso era. No olvides que tienes mi plata. Y espero tu honor a cambio. Esperaré las noticias de vuestra retirada en Chippenam. ¡Uva ha muerto! ¡No puede ser! Por los dioses, voy a despellejar a ese sajón, como sea cierto. Alfred habla con lengua de serpiente, pero nada le beneficia si es mentira. Cuando llegue la noticia al campamento, no quedará ni un sajón con vida. ¿Lo juráis sobre la cruz? No tengo ninguna intención de amedrentarme ante esa rata. Ahora más que nunca, me haré con su trono y con su cabeza. En Winchester, Alfred me utilizó y me dejó a un lado. Que el traidor sea ahora traicionado. No, reduciremos a cenizas esta aldea. Después nos ocuparemos de Alfred. ¡Guarda Bertham! ¡Convertidlo en una pila sazona! ¡Por todos los guerreros que han enviado al Valhalla! ¡Ajúdame, señor! ¡Que la venganza ablanda vuestras espadas! ¡Ajúdame, señor! ¡Vuestros perantinos perrán y torpeados en Valhalla! ¡Diezos por desirar a infierno! ¡No quemaréis a ver! ¡No dejéis nada en mí! ¡No quemaréis a ver tantos maldacidos! ¡Ajúdame! 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 ¡Vamos! ¡Voy a descuartitarte! ¡Dispersaos y me enteréos! ¡Vamos! ¡No! ¡No! ¡Ja! ¡Mendoja! ¡Ya está! ¡Vamos por tus pecados! ¡Oh! 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 ¡Ah! 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 Gracias.